Este viernes se dieron cita en la Alhóndiga de Granaditas, decenas de ciudadanos de Guanajuato capital que se declararon hartos de la situación de inseguridad que ataca a su municipio, llevando a cabo una protesta. El grupo de manifestantes fue encabezado por el regidor Oscar Aguayo de Morena, quien semanas atrás convocó a la ciudadanía a realizar el reclamo social. Los manifestantes se estuvieron congregando por espacio de una hora en la explanada de la Alhóndiga de Granaditas, tiempo que se aprovechó para, con altavoces, gritar consignas y manifestar inconformidades por parte de los asistentes. Hacemos un atento llamado a todos los que nos escuchan a fin de que se unan a esta manifestación en contra de la inseguridad, en contra de la violencia que tanto las mujeres como hombres hemos sufrido en este estado de Guanajuato. ¿Ustedes han visto al general hacer su trabajo? Levante la mano quien haya visto al general hacer su trabajo. A ver señora, ¿usted ha visto hacer su trabajo? Para nada. Además hay libertad de expresión para expresar sobre este hombre que no sirve para nada. Realmente urge que salga. ¿Usted se siente más segura en estos 100 días de gobierno? Para nada, para nada. Todo es un temor ya salir uno. Anteriormente había más seguridad, ahora está. Vimos la situación. Queremos más niñas que se las roban. Ya no queremos más mujeres muertas. Exigimos trabajo. Ya no queremos jóvenes que desaparecen. Estamos exigiendo la seguridad. Estamos luchando por la seguridad para nuestros hijos, para nuestros jóvenes, para nosotros mismos. No te quedes callado. Y quien guste, seguirnos adelante. El regidor Oscar Aguayo denunció que el gobierno panista de Alejandro Navarro ha emprendido una persecución política en su contra y una guerra mediática sucia, intentando evitar cualquier oposición a su gobierno. Ya iniciaron una persecución política en mi contra. ¿Por qué? Porque he reclamado lo que a la autoridad no le gusta. Porque les he dicho que José Luis Santos Nápoles no sirve para nada. Que prácticamente no ha dado ningún resultado y que el señor se la pasa cobrando un sueldo sin hacer nada. Se la pasa en los mejores restaurantes, en las mejores borracheras. Me comentan, se encuentra hospedado en el hotel del presidente Alejandro Navarro. ¿Por qué? Porque ni siquiera vive aquí. No conoce la problemática del municipio. Cada vez más son las personas que han sido víctimas de la delincuencia. Los manifestantes, encabezados por el regidor de Morena, se desplazaron hasta las instalaciones de seguridad ciudadana del municipio, donde hicieron entrega del pliego petitorio en el que se exigía la destitución del secretario de Seguridad de Guanajuato, José Luis Santos Nápoles, y la del presidente municipal, Alejandro Navarro, recientemente dado a conocer como el presidente Fifi, por sus declaraciones en contra de la gente pobre que acude a su municipio. Le voy a dar lectura al documento que están firmando. Tanto los ciudadanos como yo, los ciudadanos inconformes de Guanajuato Capital, solicitamos respetuosamente y de acuerdo con la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y con nuestros derechos humanos, atender a la brevedad el motivo de esta manifestación pacífica. Al haber designado como secretario de Seguridad Pública en nuestro municipio al militar de nombre José Luis Santos Nápoles, un inepto, una persona que no es de aquí, que no conoce Guanajuato, y además se le nombró sin cumplir con todos los requerimientos jurídicos necesarios para cambiar lo que era la dirección general a Secretaría de Seguridad Ciudadana. Esto también establece que no sólo ante la falta jurídica de la designación del general estamos pidiendo su destitución, sino también lo más importante, ante los nulos resultados, falta de conocimiento y la generación de una completa anarquía en materia de seguridad. Les comentaba también que estaremos solicitando la destitución del presidente municipal Alejandro Navarro Saldaña mediante el procedimiento denominado revocación de mandato, ya que ha demostrado nulos resultados y ha demostrado no que debe estar del lado de la gente, principalmente del lado de la gente pobre. Ha incurrido el presidente en diversas faltas graves en materia administrativa y en delitos de abuso de autoridad, entre otros delitos. Todos los ciudadanos de esta bella ciudad nos sentimos desprotegidos, desamparados, inseguros y con poca esperanza de cambio para nuestra ciudad de Guanajuato. Por eso es necesario que se vayan estas personas. Si fuera tan amable, la representante o el representante de la autoridad que va a recibir el documento, que nos dé su nombre, por favor. Y que reciba de... Y que cargo tiene, por favor, si fuera tan amable. Y que se vayan estas personas. ¿Momentos? Licenciada Abigail León Salinas, juez calificado. El regidor de Morena, Óscar Aguayo, aseguró que se iniciará con el proceso legal correspondiente para solicitar la revocación del mandato del alcalde, debido a las presuntas faltas y delitos en los que habría incurrido el presidente Fifi, durante la creación de la susodicha Secretaría de Seguridad y la imposición del titular de la misma. De entrada lo estaremos presentando la próxima semana, en una primera instancia ante el Congreso del Estado, siguiendo los procedimientos adecuados. Entiendo que el fin de semana el grupo de ciudadanos que me acompaña me hará favor de hacerme llegar ciertas pruebas para integrar el expediente y presentarlo al Congreso del Estado y se le tendrá que dar el trámite correspondiente, porque la ley establece que basta con que un ciudadano lo promueva para que lo tramiten. ¿Cuál es la justificación para pedir eso? Pues las constantes y reiteradas violaciones a la ley, como por ejemplo violaciones a derechos humanos en las declaraciones del alcalde Fifi, de que no quiere a los turistas pobres, y también otras cuestiones ahí, como por ejemplo al haberle dado la autorización al tesorero para que hiciera movimientos a su antojo, como quisiera, delegándole una facultad del ayuntamiento de forma ilegal, y también que han estado quemando diversos expedientes de fiscalización, entre otras administraciones pasadas, y entre otras muchas irregularidades que les comento, me estarán entregando este fin de semana los compañeros que me acompañaron aquí. ¿Qué hay acerca de lo que se dijo de la institución de una secretaría cuando no había el marco jurídico adecuado? Así es, no existe el marco jurídico adecuado, se le nombró de forma ilegal para que ganara más incluso que los regidores, que los síndicos, gana, es la segunda persona mejor pagada en el municipio, solo se encuentra arriba de él el presidente municipal, cuando esto no tiene ninguna justificación, no se contempla esta figura en la ley orgánica municipal, puesto que la ley orgánica municipal, la única secretaría que prevé es la secretaría del ayuntamiento, más no otra. Por último, Óscar Aguayo realizó un llamado de auxilio a Andrés Manuel López Obrador para ayudarlo en la lucha que mantiene a favor de la ciudadanía guanajuatense y en contra de lo que él señala como la oligarquía reinante en Guanajuato. Le mando decir que ponga mucha atención aquí en Guanajuato, en Guanajuato con esta cúpula de gobernantes que nos están llevando al, pues ahora sí que al precipicio con estas acciones en materia de inseguridad, que ponga atención, es un llamado de auxilio, ojalá pudiera intervenir, que vea aquí a los guanajuatenses que somos gente trabajadora y que solo queremos que se nos garantice la seguridad. Para el sistema de noticias de TV Libertad, con imágenes de Sharon Flores, informó Héctor El Maguero.